Hola, me llamo Zachy. Bienvenido a usted. Este es mi sopa donde yo como mi comida. Vamos a la cocina donde mis servientes son preparando mi almuerzo. ¿Qué cocina? Nosotros cocinamos las croquetas de las setas. ¿Quieres ayudarlos? No, pero yo necesito lucir bien para mi vlog. Por supuesto, que hago primero. Primero, necesitamos la leche, la aceite de aguacate, la sal y pimienta, el perejil, el pan rallado, el huevo, el diente de ajo, las setas, la harina y la cebolla. Pique la cebolla y el ajo muy pequeño. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Engraza la sartén con un poco de aceite y añade la cebolla y el ajo. Cocina hasta que esté transparente. Eche las setas en la sartén y sofrea por unos diez minutos. Añada dos cucharadas de harina y mezcle bien. Trata a evitar grumos. Uno. Dos. Salpica con un polisco de sal y pimienta. Tierra la leche poco a poco y mezcle. Deje la mesa enfriar. Es importante que enfrie para que la masa sea consistente. Deje la mesa en un lavado de huevo y cubra con pan rallado. Enveje las croquetas y refrigerar por dos horas. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Deje una taza de aceite en la sartén y sofree las croquetas por unos minutos en ambos lados. Finalmente podemos disfrutar de nuestros coquetas, hagamos algo de mi atrás de estar espiando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.